Ave María Gracia plena María, gracia plena María, gracia plena Ave, ave dominus Dominus tecum Benedicta tu In mulieribus Et benedictus Et benedictus Fructus ventris Ventris tui Jesus Ave María Ave María Ave María Ven Day Ave Maria Nossa Muchas gracias La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ave María Ave María Ave María